Hola comunidad, les doy la bienvenida a este video sobre la prensa. Vamos a aprender a cómo utilizar la prensa de manera efectiva y vamos a concentrarnos fundamentalmente en el objetivo de ganar masa muscular. Así que lo primero que tenemos que ver es revisar la máquina con la que vamos a trabajar. En este caso contamos con una prensa inclinada. Hay prensas con diferentes inclinaciones, diferentes ángulos, más hacia arriba o más hacia abajo. La idea fundamental es que cualquiera de estas prensas, no importa qué inclinación tenga, nos va a ayudar a nuestro objetivo de ganar masa muscular. Lo que sí deberíamos identificar es principalmente en qué músculos nos permite ganar masa muscular. Y todo es importante conocerlo porque los ejercicios que elegimos, los elegimos para estimular el crecimiento muscular de músculos específicos. Entonces si yo entiendo hacia dónde quiero llevar el estímulo, puedo variar algunas cositas de la técnica para tener mejores resultados. Así que principalmente vamos a estar trabajando sobre la musculatura de los cuádriceps, sobre la musculatura de los cuádriceps que se encargan de la extensión de la rodilla. Una vez que tenemos eso en claro, empezamos a ver la máquina. Una de las primeras cosas que podemos ver para ajustar o para acomodarla a nuestro cuerpo es la inclinación que puede tener el respaldo, donde apoyamos nuestra espalda. Bueno, básicamente acá hay diferentes máquinas, ¿no? Podemos subirlo o podemos bajarlo. Ahora cualquiera se puede preguntarnos, entonces, ¿qué es mejor? Pongo el respaldo en la posición más alta o en la posición más baja. Y mi intención no es decirles mejor arriba, mejor abajo y que después estén peleando y discutiéndose con un montón de opciones. No, porque un entrenador dijo esto, un entrenador dijo lo otro. Sino buscar un fundamento que les permita razonar a la hora de elegir una posición y así disipar cualquier duda o discusión que pueda surgir que no nos ayuda a seguir ganando masa muscular. Bien, si yo lo llevo más hacia arriba el respaldo, o sea, si yo aumento la inclinación así, básicamente a la hora de sentarme voy a estar más flexionado yo. ¿Estoy más flexionado o estoy menos flexionado? ¿Estoy más flexionado o estoy menos flexionado? ¡Excelente! Siempre cuando yo muevo cualquier máquina, tengo que escuchar el clic. Eso me asegura que todas las partes están correctamente encastradas. Ahora, lo fundamental acá es que si yo me pongo más abajo, hay una pequeña variación de la flexión de cadera que yo tengo. ¿Sí? Esto. Ahora, ¿eso me influye fundamentalmente al estímulo que el ejercicio me puede ofrecer? Bueno, si comprendemos que dijimos que el estímulo fundamental era hacia los cuadriceps, o sea, a la extensión de rodilla, como yo cambie levemente la posición de la cadera, no va a ser muy relevante. No va a condicionar el estímulo que yo buscaba. Así que acomoda el respaldo como más cómodo te quede. ¿Sí? Para que estés cómodo, firme, estable, para poder aplicar fuerza. Porque no va a cambiar el estímulo que da a tus cuadriceps, que es el principal músculo que se lleva el estímulo en este ejercicio. Una vez que tenemos en claro eso, siempre ubicamos de manera correcta lo que es la seguridad y vemos cómo funciona el mecanismo de la prensa. Decimos, bueno, ¿cómo es que esto traba? Bueno, traba acá, traba porque tiene dos instancias para poder trabar y que no se caiga. Y además, fíjense, miramos acá cuál es la distancia que me permite bajar y en dónde, cuando llego hasta el tope, se apoya el peso en la máquina. No es que si yo bajo y no puedo aguantar más el peso, me aplasta. No, no pasa eso. La máquina te frena acá. Conocer las medidas de seguridad te da la capacidad de saber hasta dónde podés apretar, hasta dónde podés esforzarte con este ejercicio. Listo. Ya explicamos las cosas fundamentales de seguridad en la máquina y ya conocemos cómo funciona. Ahora podemos hablar de cómo sacarle el máximo provecho y estímulo al trabajo muscular a nivel del cuadriceps. Primero, vemos acá la posición, decimos, ¿dónde apoyo mis pies? ¿Apoyo los pies sobre este plano o sobre este plano que está acá arriba? Lo que tenemos que pensar es, eso de alguna manera cambia el estímulo que doy a mis cuadriceps. Fijémosnos. Saco el peso, guardo la seguridad y ahí veo cómo bajo cuando estoy en el plano que está abajo. Y subo. Ahora, ¿qué pasa si yo subo los pies a este plano con una inclinación distinta? Básicamente, mi cadera ahora está un poquito más flexionada que antes. Más flexionada, menos flexionada. Fíjense cómo este ángulo es un poquito mayor a 90 grados y este ángulo es prácticamente de 90 grados. Eso es lo que yo tengo que analizar, no lo que me parece, lo que me dijeron, lo que escuché. Tengo que analizar los ángulos con los que estoy trabajando para tomar una mejor decisión. Después podemos ver, a ver, si yo me pongo en esta posición, ¿cómo puedo bajar y mis rodillas dónde quedan? Y si yo me pongo arriba, ¿cómo puedo bajar? Bueno, lo primero que voy a ver es que hay una tendencia a que mis pies se junten más. No es tan amplio la posición que tomo. Hay una tendencia a hacerlo con los dos pies más juntos. Y eso lo que hace es que mis rodillas puedan bajar menos. Entonces, mis muslos chocan antes con mis costillas y no puedo bajar más que esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Fijémonos en los ángulos, en los recorridos. Mi rodilla se flexiona mucho menos. O sea, el recorrido es mucho menor. Y mi cadera, si bien alcanza una flexión tal vez un poco más profunda que en la otra posición, ya comienza desde una mayor flexión. En cambio acá comienzo desde una menor flexión y puedo tener un recorrido muy completo. Y si yo corro los pies hacia los costados, como dice recién, fíjense que ahora mi muslo ya no choca más contra mi costilla, sino que puede pasar al costado y me permite alcanzar mucho más recorrido. Algo similar pasa si junto a los pies acá, en el plano inferior. ¿Qué sucede ahí? Como choco prematuramente y yo quiero continuar porque la movilidad me da, fíjense qué pasa acá. La cadera sube. La cadera se levanta. Y eso es negativo porque estoy inestable, porque no puedo empujar bien. Y hay muchas personas que sienten dolor cuando hacen eso. Entonces, lo que parece hacer poner los pies arriba es que me acorta los recorridos de la mayoría de mis articulaciones. Tener menos recorrido, en general, es negativo para la ganancia de masa muscular, porque es menos tiempo en el que yo puedo estimular mis fibras bajo estiramiento. Por lo tanto, aunque la máquina traiga esa posición, en general no la recomendamos y no parece ser más efectiva que, porque siempre hay que comparar respecto a algo, más efectiva que la posición de este plano. Bueno, a partir de acá puedo tomar una posición adecuada, cómodo, firme. Me agarro de estos topes y puedo bajar. Estoy concentrado en tener todo el recorrido y en poder bajar lo que mi cuerpo me permita. Algunas personas podrán bajar más, otras menos. Pero acá vamos al tema fundamental. Una vez que ya decidí que el plano que quiero tomar es este, y no este, porque este me roba rango articular, digo, bueno, ¿cuánto recorrido hago? ¿Bajo hasta abajo de todo? ¿Subo hasta arriba de todo? ¿Extiendo completamente? ¿Me puedo lastimar si extiendo? Bien, ese es el punto central para que la seguridad siga estando en nuestros criterios. Tomo la posición y digo, ¿qué pasa si yo extiendo por completo? Obviamente acá tengo poco peso, no va a pasar nada, puedo hacerlo sin tener miedo. Ahora la cosa es, yo en esta posición, vamos a ver si se puede apreciar desde donde están ustedes, puedo tener el cuádricep en contracción o relajado. En contracción o relajado. Relajado o en contracción. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que en esta posición el cuádricep no está sujeto a tensión por la carga. Ahora, cuando yo bajo a la posición profunda, acá yo no puedo relajar el cuádricep. El cuádricep está siempre en tensión. No lo puedo relajar. Aunque quiera, no lo puedo relajar. ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto del recorrido, cuando yo hice una extensión completa, o lo que algunos llaman una hiperextensión, el cuádricep no tiene tensión más que la tensión que yo le puedo dar por contraer, como puedo hacer así con el bíceps. Pero hacer así con el bíceps no va a producir crecimiento muscular. Entonces, acá tampoco. Conclusión. No tiene sentido buscar extender por completo todo. Si mi objetivo es ganar masa muscular, porque en este punto perdí tensión. Por lo tanto, la magia, los beneficios, el estímulo del ejercicio viene de acá hacia abajo. Y principalmente acá abajo, en la parte profunda del recorrido. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es que tenemos estudios que evalúan lo que podemos llamar la excitación muscular. Que sería la actividad electromiográfica. Si bien esto tiene algunas limitaciones, sobre todo cuando queremos asociarlo a lo que es la ganancia de masa muscular, nos puede servir para entender cómo están trabajando nuestros músculos durante el ejercicio. Los estudios que tenemos de excitación muscular nos muestran que este ejercicio, la prensa, produce altos niveles de excitación de los cuádriceps. Con una apreciación. Cuando evalúan diferentes fases del ejercicio, cuando bajamos la fase excéntrica y cuando subo la fase concéntrica. La activación muscular es mayor en la fase concéntrica, lo cual tiene sentido porque es cuando estamos aplicando fuerza y contrayendo nuestros músculos. Pero de abajo hacia arriba, o sea, de la fase de mayor estiramiento, o sea, de la fase de mayor contracción, la actividad desciende en el cuádriceps. O sea, acá, abajo, tengo mucha actividad eléctrica y acá cada vez menos, 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 menos y acá casi nada. Entonces, mucha actividad eléctrica y va bajando. Y cuando voy subiendo, empiezo a perder actividad eléctrica en los cuádriceps y empiezo a ver más actividad eléctrica de otros músculos. Como, por ejemplo, músculos de la zona de los isquios. Lo cual no tiene sentido. O sea, a mí no me interesa decir, uh, no, la prensa me trajo los isquios. No, la prensa no está trabajando los isquios. Porque el ejercicio fundamental es una carga que me quiere aplastar y yo qué hago. Las rodillas las extiendo. Y al extender estoy trabajando el cuádriceps. Si se activa, si los estudios muestran activación en esta parte, no quiere decir que ahora me va a crecer el isquio. Lo que quiere decir, la interpretación correcta, es que en este momento estoy perdiendo actividad del cuádriceps. Y otros músculos están trabajando para estabilizar y para alcanzar esta posición. Entonces, lo que veo es que apoyo aún más esta idea de que fundamentalmente el beneficio del ejercicio está acá. Y si yo extiendo o no, no estoy perdiendo estímulo, no estoy perdiendo mejoras, ni nada por el estilo. Lo que importa es lo que pasa de acá hacia abajo. Entonces, ¿uno qué debe hacer? Concentrarse en la zona que te da más beneficios. No perder el tiempo pensando, ah, a ver si estiro o no acá. Eso basado en el análisis que mencionamos recién y lo que tiene que ver con la excitación muscular. Entonces, ¿puedo hacer, y esta es una pregunta súper común, repeticiones parciales en prensa? O sea, repeticiones donde no tengo todo el recorrido, sí puedo hacerlo. Si me concentro en la parte fundamental con estímulo, ¿cuál es la parte profunda? Entonces yo podría decir, bueno, no es que hago así, de acá bajo poquito y subo, bajo poquito y subo. Eso sería lo peor que puedo hacer. Eso es negativo, porque yo lo que quiero es tener el parcial más estimulante. O sea, yo podría decir, bueno, vengo para acá, bajo todo lo que puedo y subo. Y me quedo hasta ahí. Y subo y me quedo hasta ahí. Esto podría tener sentido, esto podría tener lógica dentro de una programación completa, con muchos aspectos. Pero lo que no tendría sentido es quedarse corto arriba. ¿Quedarse corto acá arriba? No. Quedarse corto acá sí podría tener sentido. Porque es el punto donde mecánicamente y eléctricamente más trabajo tenemos en nuestros cuádriceps. Ahora, no importa qué tip o qué consejo apliques a la hora de hacer la técnica, si no tienes una buena programación por detrás. La buena programación viene a entender las variables del entrenamiento. Fundamentalmente, vamos a hablar de las repeticiones que hago, de la carga que utilizo y de la cantidad de series que realizo. Tenemos repes, carga y series. La cosa fundamental acá es entender que si yo utilizo una carga alta, necesariamente la repetición va a tener que ser baja. Porque es mucho peso, no puedo hacer muchas repeticiones. Y al revés igual, si yo utilizo una carga baja, puedo hacer muchas repeticiones. Y la cantidad de series me va a dar la medición del estímulo más confiable que podemos tener siempre que el esfuerzo que manejamos sea adecuado. Entonces, respecto a esto, los voy a preguntar. Cuando armo mi rutina, mi planificación, ¿qué hago? ¿Pongo cargas altas o cargas moderadas o cargas bajas? Pensemos, en el ejercicio este, en la prensa, estamos cómodos, estables, seguros, que hacemos todo bien, como corresponde, cuidándonos. Entonces, quiere decir que yo puedo trabajar con esfuerzos altos. Puedo trabajar con esfuerzos altos, porque no es que corro el riesgo de que la barra se caiga, corro el riesgo de que pase algo. No, o sea, como el perfil de seguridad es tan alto, puedo utilizar esfuerzos altos. Lo que quiere decir que puedo elegir, tengo libertad para elegir cargas tanto altas como cargas moderadas. Eso quiere decir que yo puedo hacer acá repeticiones bajas o repeticiones moderadas también. Bien, ¿qué sería un ejemplo de esto? Yo podría decir, bueno, voy a trabajar entre 5 a 8 repeticiones con una carga con la que podría hacer aproximadamente 10 repeticiones en el rango más alto de 8 o incluso 7 repeticiones en el rango más bajo. Si hago 5 repeticiones, las hago con un peso con el que podría hacer 7. O sea, que me guardo 2 repeticiones. Si hago 8 repeticiones, con un peso con el que podría hacer 10. Imaginemos que yo puedo, como máximo, máximo, yo pongo 120 kilos en la prensa, como máximo puedo hacer 10 repeticiones. Solo 10 repeticiones puedo hacer. A la número 10 llego súper cansado. Bueno, en ese caso sería conveniente trabajar con estos 120 kilos, pero a 8 repeticiones. O sea, no llegar a la 10 donde no puedo más, sino guardarme 2 repeticiones. Y lo puedo hacer porque hay mucha seguridad en este ejercicio. Después lo que podría hacer es trabajar con menos cargas, por ejemplo, trabajar con 80 kilos y hacer series en las que haga más repeticiones. Por ejemplo, yo no sé cuántas podría hacer como máximo con 80 kilos, pero lo que hago ahí que es, digo, bueno, voy a hacer hasta un rir 2. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer todas las que pueda hasta que perciba que digo, uh, hago 2 más y ya no puedo más. Bueno, ahí freno, antes de hacer esas 2 más. Esta sería una opción. Entonces, puedo tener gran variedad de cargas y de repeticiones. Ahora, la cantidad de series que puedo hacer va a ser un factor importante. Y en general vamos a estar apuntando entre 4 a 6 series por semana de la prensa. Esto puede variar según el nivel de la persona y el momento en el que estén. Por ejemplo, con algunos atletas que tienen como objetivo mejorar su fuerza en un ejercicio como la sentadilla, cuando estamos a punto de testear su sentadilla, cuando estamos en un momento donde acumulamos mucho volumen y venimos de varias semanas de progresar, esto puede bajar. Pues se lo vamos a hacer solamente 2 series de prensa. ¿Por qué? Porque yo quiero que el volumen se concentre más en otra cosa. Por ejemplo, la sentadilla. Pero, si mi objetivo es principal y fundamentalmente en andar más a muscular, puedo llegar a estar en valores de series más altos, como 6 series por semana. No quiere decir que en un día hago 6. No, podría repartirlo en 2 días. El día 1 y el día 2. Y hago 3 series acá y 3 series acá. Entonces, de esta manera reparto las 6 series que tengo. Esto depende completamente de tu entrenamiento. Entonces, en base a esto tenemos una idea de cómo programar este ejercicio. La idea es que si yo programo adecuadamente esto y le doy variedad, podría llegar a hacer esto. Por ejemplo, este día hago 3 repeticiones pesadas. Por ejemplo, de 6 repeticiones pesadas. Y este día hago 3 series de 12 repeticiones. O sea, menos peso. Pero el esfuerzo siempre más o menos igual. Un esfuerzo en el que hago todas las que pueda hasta guardarme solamente 2 repeticiones. Con todo lo que analizamos, vemos que el único factor relevante parece ser el momento en donde ocurre mayor tensión sobre nuestros músculos para el estímulo que me llevo de crecimiento muscular. Y después, las otras cosas quedan como relegadas a qué? A la comodidad. Así como el respaldo lo pongo según que sea cómodo para mí, la posición de los pies, si pongo los pies derechitos, si pongo los pies con una leve inclinación, si pongo los pies un poco más arriba o un poco más abajo, o si los abro más o si los abro menos, todo depende de la comodidad a la hora de hacer el ejercicio. Como somos todos distintos, tenemos una longitud de la pierna distinta, una longitud del muslo distinto, podemos adaptar la posición a la comodidad de cada uno. Incluso tenemos estudios que nos muestran que la actividad eléctrica no parece cambiar entre una posición con los pies más cerrados, más hacia los costados o leves inclinaciones. Por lo tanto, no tiene sentido perseguir la posición perfecta para todos, sino la adecuada para vos. Estas son las cosas que te quería contar sobre la prensa. Espero que hayas podido aprender algunos detalles importantes. Mi consejo final es que te concentres en el punto que más estímulo da del ejercicio, que es de la parte más profunda, hacia arriba. Lo que pase en el final no es relevante y es perder el tiempo concentrarse en eso, por lo tanto ya descartás que no tenés que extender las rodillas por completo, porque eso no te va a dar más estímulo para la masa muscular. Programalo bien, con una cantidad de series adecuada, con una carga adecuada. Acuérdate que la carga y las reps podés variarlas según lo que quieras vos, según tu preferencia, siempre apuntando a un esfuerzo suficiente. Aplica estos consejos. Cualquier otra duda que tengas sobre la prensa, dejála en los comentarios para que lo podamos ver y podamos hacer un video respondiéndote para que puedas seguir aprendiendo a cómo entrenar de la mejor manera posible. Muchas gracias por estar ahí. No te olvides de apoyar este contenido con un me gusta, compartiendo, suscribiéndote y además activando las campanitas que están por acá para que puedas enterarte de que subimos videos nuevos y te llega una notificación. Muchas gracias y un abrazo muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!